Yo no quiero tu dinero, yo te quiero a ti Si te robo algún día no te enfades por fin Que la calle está mala y tú lo sabes papi Que la calle está mala y tú lo sabes papi Tú lo sabes Son unos falsos, unos monteros No me jodan el cuello pero uno de ellos Vamos a moverlo como Pablo sabe hacerlo Que lo bueno dura poco, que lo malo es Eterno, solo cuando estoy contigo vienen los buenos momentos Aléjate de mí, yo ya no quiero sufrimiento Aléjate de mí, yo ya no quiero nada de esto Eso En la calle hablan de mí porque saben que soy un yito Mi gente confía en mí, saben que puedo ser feliz Que puedo ser rich, rich, rich No saben ni qué decir, estás creado con la boca abierta Quieren pegarse a mí, pero yo no les he hecho cuenta Mi respeto, mi ciudad me lo gané pa' estar loca Ahora que lo guay, dime que lo guay Las mayores están mirando Que en esa niñata que está controlando Pa' to'l barrio Pa' to'l barrio Pa' to'l barrio Yo no quiero tu dinero Yo te quiero a ti Si te robo algún día no te enfades, por fi Yo no quiero tu dinero Yo te quiero a ti Si te robo algún día no te enfades, por fi Que la calle está mala y tú lo sabes, papi Que la calle está mala y tú lo sabes, papi Tú lo sabes